diega la ordinaria que el otro criterio mayas de capponga de tanah ningakikia te va el otro y manipula en si fijas que yo somos altie ona ni una toma avante bedene por las demogues y hoy las que corotan acaba tevia que en la morote en sedia la monopoche yo yediko La vida es una persona de negociación. Es algo muy importante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. la señora ah 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 la cosa ah No, 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 no.